Hola que tal amigos, los saluda Luis de Nojean en Deportes y hoy en una de las noticias del día en la Liga Mexicana del Pacífico los Naranjeros de Hermosillo anunciaron a su nuevo manager para la temporada 2019 al gran Vinicio Castilla el equipo sonorense que finalizó en tercera posición esta temporada y fue eliminado por los Caneros de los Mochis en la primera ronda de playoff busca volver a la cima en la Liga Mexicana en busca de un nuevo título ya que no lo logran desde la temporada 2013-2014 cuando derrotaron a Mayos de Navojoa y ese mismo año también consolidarse en la Serie del Caribe Vinny Castilla, el criminal, uno de los peloteros mexicanos más destacados en grandes ligas con 320 cuadrangulares de por vida regresa a la ciudad de Hermosillo en busca del título número 17 para la franquicia hasta aquí las cosas en la Liga Mexicana del Pacífico no olviden darle like al video y enviar sus comentarios les envío un gran saludo a su amigo Luis de Nojean en Deportes este segmento es patrocinado por Damarc Styling Salón para citas llamar al 281-9801 gracias